A pesar de la lluvia, en el festival de música Rock in Rio, las sorpresas siguen llegando. Una de las bandas más esperadas proviene de Mongolia Interior. No tengo expectativas porque nunca los he escuchado y no sé qué espera. Pero en cuanto estuvieron en el escenario, los curiosos se arremolinaron para verlos. Encontré a Nine Treasures interesante. Mezclan bajo, batería y guitarra con instrumentos chinos que nunca había visto en mi vida. Me parece asombroso. Retoman la música tradicional china y es muy hermosa. Combinan el metal que tiene voces guturales con la suavidad. El metal tiene hasta gutural, ¿no? Hay músicas que tienen gutural, voz gutural. Y al mismo tiempo esa suavidad. Y quién mejor para contar la historia de la banda que el guitarrista y cantante principal del grupo. Nine Treasures se fundó en 2011 en Beijing. Nuestra idea es mezclar elementos tradicionales con metal. No dividimos la música en continentes o regiones. Nos presentamos a los espectadores para hacer música. El resultado de la presentación fue visible en la efusiva participación del público. No hay duda de que la experiencia de Nine Treasures ha demostrado que la música trasciende fronteras. Con información de la oficina en Río de Janeiro, Brasil, Noticias Ximpa.